El escritor Carlos Hernández González Pavón anunció que este mes de febrero podría salir la segunda edición del libro La legendaria Hacienda de Piedras Negras, su gente y sus toros. Carlos Hernández detalló que la obra forma parte de las actividades conmemorativas por el 150 aniversario de esta ganadería. Esperamos que llegue a manos de todos, de todos los buenos saurinos. Yo soy pariente de los ganaderos de Piedras Negras, soy primo de Raúl, sobrino de Don Vilulfo, sobrino nieto de Don Lubín. Entonces, muchos datos me llegaron verbalmente platicando con los parientes, ¿verdad? Aunque sí tuve que documentarme sobre cosas anteriores a mis parientes, ¿verdad? Porque Piedras Negras fue construida la hacienda desde 1580 por uno de los nietos de Pánfilo de Narváez, que fue el jefe de la flota española. Datos históricos y experiencias vividas es lo que podrán conocer los lectores de esta edición. De ahí que Carlos Hernández habló del orgullo que representa formar parte de este aniversario. Pues es un orgullo pertenecer a esa familia. Mi madre nació allí en Piedras Negras. Y mi tío Vilulfo, hermano de mi madre, ha sido de los ganaderos más importantes que han llevado a la ganadería de Piedras Negras. Cuando empezó la familia González a tener esa hacienda, que fue desde 1832. Así se pondrán en manos de los interesados estos datos que hablan de cómo se comenzó la crianza de los toros de Libia, que han destacado en grandes plazas como la México, y de esta forma ser referente de la fiesta BRAV. Para Ahora Noticias, Lorena Temolsi.